Saludos amigos de 3D Printek, en esta ocasión les voy a demostrar cómo utilizar la herramienta de barrido mediante la aplicación o creación de un resorte en nuestro ensamble de amortiguador previamente creado. Para iniciar corroboramos que estemos en la vista frontal y le seleccionamos y procedemos al menú de ensamblaje. Nos vamos a insertar componentes, damos clic aquí en la flechita, seleccionamos nueva pieza, una vez que en el cursor se nos pone una palomita verde seleccionamos el plano donde vamos a trabajar y crear nuestro croquis para la nueva pieza. En este caso va a ser alzado, doy clic en alzado y procedo a croquisar una línea desde el punto céntrico de esta línea de manera vertical hasta aquí. En este caso no le voy a definir una longitud total, la voy a definir mediante una cota inteligente, selecciono el punto final y selecciono esta línea. Aquí le voy a colocar una medida de 10 milímetros, doy enter, ya la tenemos acotada y detenida. Ahora damos clic en guardar y salir de nuestro croquis. Aquí como vemos se nos muestra nuestro croquis previamente creado, en el caso de que no podemos dar clic aquí, en este icono, si yo lo pulso, vemos que se oculta, en este caso yo lo quiero visible, nuevamente doy clic en el icono y aquí lo tenemos. Ahora vamos a crear un nuevo croquis para nuestro círculo que va a ser el perfil de nuestro resort. Nos vamos al plano alzado, damos clic en croquis y selecciono la herramienta de círculo. Trazo un círculo aquí, no importa la medida, ahora le agrego una relación aquí en el menú de visualizar eliminar relaciones, doy clic en agregar relaciones, nuestro círculo ya está previamente seleccionado, entonces simplemente voy a dar clic a esta línea para obtener la relación de tangencia. Aquí se muestra, doy clic y aceptar. Como ven, ya lo tengo relacionado, ahora falta agregarle las relaciones y acotaciones. Entonces voy a agregar una cota aquí, que va del croquis que habíamos creado, que es la línea vertical, va a ser nuestro centro de giro hacia el centro de nuestro círculo. Coloco la medida, va a ser de 42 milímetros y procedo a acotar el diámetro de nuestro círculo, que va a ser de 10 milímetros. Ya que lo tengo de esta manera, está totalmente definido, simplemente doy guardar y salir. Ya tenemos nuestros dos troquis que van a funcionar para la herramienta de barrido, entonces procedemos a pulsar en operaciones, seleccionamos la herramienta de saliente base barrido y nos pide seleccionar un perfil. Como dijimos, en nuestro círculo lo seleccionamos y posteriormente seleccionar una ruta para nuestro barrido. Seleccionamos nuestra ruta que va a ser la línea vertical. Ahora nos vamos al menú de opciones y aquí donde dice seguir trayecto, vamos a cambiar a torsión a lo largo del trayecto. Posteriormente nos abre este menú. Aquí vamos a cambiar grados por vueltas para definir cuántos giros va a tener nuestro resorte. En este caso voy a ponerle 7 vueltas y finalmente doy clic en aceptar. Como vemos, ya tenemos aquí nuestro resorte. Ahora solamente falta dar aquí guardar y salir de nuestro ensamble, en este ícono. Damos clic y ya salimos y guardamos. Aquí tenemos nuestro resorte. Posteriormente les voy a dar una pequeña demostración de un renderizado. Lo voy a poner aquí en modo de perspectiva para tener una vista un poquito más realista. Nos vamos al menú de complemento de Solidworks, seleccionamos Photo View, damos clic y nos abre esta pestaña que es de herramientas de renderizado. Aquí podemos configurar en opciones. Yo lo tengo en una configuración un poco baja para el proceso. Me preocupo que es un poquito rápido. Doy a aceptar y finalmente doy clic en renderizado final. Una vez que damos clic, hay que esperar un poquito a que nos cargue. Aquí nos abre esta pequeña ventana que es una vista previa de nuestro renderizado. Una vista preliminar. Hay que esperar a que cargue el renderizado al 100%. Y aquí tenemos ya nuestro renderizado final. Bueno amigos, eso sería todo. Cualquier duda o información que requieran se pueden comunicar mediante WhatsApp o a nuestra página de Facebook dejando un inbox o un comentario.